¡Suscríbete al canal! Básicamente vamos a lo que vamos Lo primero es que en abril tenemos nueva investigación especial de Giovanni A partir del 1 de abril, si hacemos esa investigación o usamos el Super Radar Rocket Es decir, hacemos la investigación que tenemos este mes Si recogemos recompensa o nos ofrendamos a Giovanni, mejor dicho, a partir del 1 de abril Ya nos dará a Zapdos en vez de a Articuno Como digo, habrá una nueva investigación especial Si no habéis capturado Articuno o tenéis otra investigación a medias Pues podéis aprovechar y capturar dos Zapdos Pero bueno, eso ya depende de cada uno de vosotros, ¿vale? El caso es que del 1 de abril al 30 de abril, el 1 de mayo ya cambiaría a Moltres Tenemos a Zapdos como recompensa y al enfrentarnos a Giovanni Oscuro Recordad que el IV es de 0 a 100 porque no es recompensa como tal Sino que nos enfrentamos a él, lo capturamos de seguido Así que nada, en cuanto esté la investigación el día 1 Os traeré toda la investigación, lo que nos piden, las recompensas Un poquito como derrotarlo Así que suerte con Zapdos Oscuro en el mes de abril Y con la nueva investigación especial de Giovanni de ese mes Nos vamos después al logro o sello de investigación semanal Hemos tenido a Giebel Este mes de marzo ha sido muy bueno, muy bueno Bueno, pues desde el 1 de abril hasta el 1 de mayo El sello semanal nos dará a Freelish Pero además no va a ser el Freelish hembra Que es el que está salvaje, se puede capturar, no es exclusivo por así decirlo Será el macho, ¿vale? Freelish macho, el azul En teoría Freelish macho es exclusivo de la Go Battle Lee Me ha llegado alguna captura que no puedo verificar si es real o no De que también estaba salvaje, pero hasta donde yo sé Es exclusivo de la Go Battle Lee Así que sello semanal para abril es muy buen Pokémon Aparte de la exclusividad de la Go Battle Lee En sello semanal todo el mes de abril Vamos a las incursiones de 5 estrellas Las legendarias o las mega incursiones Aquí poca sorpresa hay en lo referido a legendarias Incursiones de nivel 5 Tornados Forma Totem Debuta el martes 30 de marzo Hasta el martes 13 de abril Ese es el estreno, la activación de Tornados Forma Totem Con lo cual no traerá forma o versión variocolor Shiny dos semanas aproximadamente Lo mismo que hemos tenido de Tundurus Forma Totem ¿Vale? Pues Tornados Totem Entra el día 30 de marzo y se va el 13 de abril Y desde el 13 de abril hasta el 27 Tendremos a Landorus Forma Totem El que queda de los tres efectivamente Landorus Forma Totem del 13 al 27 Se estrena también Por ende no tiene forma variocolor Otras dos semanas aproximadamente Y por último, esto sí que ha sido un poquito más sorpresa Tornados Forma Avatar Tundurus Forma Avatar Y Landorus Forma Avatar De nuevo cambiamos a la forma de nube Aparecerán en incursiones de 5 estrellas A partir del martes 27 de abril Incluso podemos hacernos uno variocolor Desde el 27 ya finalizan Cortan los Totem dos semanas cada uno Y el día 27 de abril Entran las tres formas a la vez De los avatares De Tundurus, Tornados y Landorus No aclaran cuánto tiempo va a estar Ya que al terminar probablemente el mes de abril Estarán hasta mayo Ya nos dirán en el boletín de noticias de mayo Que todavía queda cuando se irán Pero calculo que estarán, no sé, una semana No lo sé, no lo sé Pero bueno, día 27 entran Así que si no os habéis hecho con alguna de las formas avatar En mi caso por ejemplo me queda la forma Variocolor o Shiny de Tornados Es buena opción, ¿vale? Vuelven las formas avatar al final de mes Con probabilidad variocolor Mientras que la primera quincena Tendremos a Tornados Totem Si forma variocolor Y la segunda del 13 al 27 A Landorus Forma Totem También sin opción variocolor En cuanto a las Raid Mega Hondour Mega Mainetrick Y Mega Bomasno Aparecerán en incursiones Hasta el domingo 4 de abril Son las que tenemos ahora mismo Mega Mainetrick Mega Bomasno Y Mega Hundo El 4 de abril ¿Qué ocurre? Un Pokémon sorpresa Mega evolucionado Por supuesto Aparecerá en Mega incursiones Seguirá disponible Las Megas incursiones Durante todo el mes O sea, el día 4 Entra un Pokémon nuevo Y no sabemos No sabemos Quién será Pero se queda todo el mes Por otro lado Desde el día 5 de abril Tendremos a Mega Gengar Y continúa Mega Mainetrick Hasta el día 20 de abril Y desde el 20 de abril Hasta probablemente Primeros de mayo Tenemos a Mega Venasaur Y Mega Bomasno Más Vas a tener en cuenta El Pokémon sorpresa Que estará todo el mes O sea, vamos teniendo De 3 en 3 Megas en Mega incursiones ¿Ok? No sabemos Cuál será la Mega sorpresa Así que se admiten apuestas Además Todos los miércoles Tendremos Hora legendaria De 6 a 7 Y nos recuerdan Que además En todas las incursiones Legendarias Por estar en la temporada De leyendas Ganaremos Experiencia adicional En las raids legendarias Pasamos ya Al Pokémon destacado Los martes Los martes De 6 a 7 Tenemos un Pokémon Que tendrá más Spawn Que será traído por Incienso Etcétera Y además tendremos Un bonus ¿Cuáles son los que tocan En el mes de abril? El martes 6 de abril De 6 a 7 de la tarde Tenemos que Baneary Será el protagonista Y ganaremos El doble de caramelos Por transferencia Baneary Tiene probabilidad Variocolor Y el doble de caramelos Por transferencia Podéis aprovechar Los que tengáis Míticos Legendarios Buenos Pokémon Yo que sé Y ganáis el doble Al transferir ¿Vale? El martes 13 de abril Monkey Será el protagonista Y ganaremos El doble de experiencia Al evolucionar Así que Id guardando Pokémon Que necesiten Pocos caramelos Para evolucionar Y podéis aprovechar Este martes 13 de abril Aunque Monkey Como digo Tiene la probabilidad O versión variocolor Activada El martes 20 de abril Grimer De canto normal Será el protagonista Tiene opción variocolor Y ganaremos El doble de polvos estelares Lo cual está Muy bien Y el martes 27 de abril Finion Será el protagonista Y ganaremos El doble de experiencia Por captura En este caso Finion No tiene versión variocolor Es el único De los cuatro martes De hora destacada Que no tiene Versión o probabilidad Shiny Activada Y por último Recuerdo que El martes que viene Que aún estamos En marzo ¿Vale? Tenemos hora destacada El día 30 martes De Slugma Slugma no tiene versión variocolor Y tenemos el doble de caramelos Por captura Así que Si queréis Aprovechar ahí Para Meltan Ya depende un poco De vosotros ¿Vale? Pasaríamos entonces A los eventos ¿Qué eventos tenemos Programados Darán más detalles Próximamente Para el mes de abril Tenemos unos cuantos ¿Vale? Por una parte Tenemos la investigación Temporal del Tingo Rocket Desde el jueves 1 de abril Hasta el jueves 8 de abril Podemos completar Una investigación temporal Para obtener El Super Radar Rocket Y poder derrotar A Giovanni Esto es importante Que lo tengáis en cuenta Porque es una investigación Temporal Es decir Las que hemos tenido hasta ahora Eran especiales Pero ahora cambiamos Y solamente tendremos Una semana Del día 1 de abril Al 8 de abril Para enfrentarnos A Giovanni En su investigación Y conseguir un Super Radar Rocket Para Zapdos O podemos guardárnoslo Para Moltres Ya digo Si tenemos un radar Super Radar Rocket Antiguo Todo el mes de abril Saldrá en este caso Zapdos Pero tener en cuenta Que para conseguir Un nuevo Super Radar Del 1 al 8 de abril Investigación temporal Del Tingo Rocket Por otra parte Desde el domingo 4 de abril Al jueves 8 4 de hitas Tendremos El evento De Florece La Primavera Un evento Inspirado en la primavera Como su propio nombre Indica Tendremos Como Pokémon protagonistas A Chancey Blissey Japini Con Corona de Flores Y otras sorpresas De primavera Relacionada con los huevos Básicamente El típico evento De Pascua Pues llevado A la primavera ¿Vale? Después tendremos Desde el martes 13 de abril Al 18 Unos 5 de hitas Semana de los rivales Los Pokémon rivales Serán los protagonistas Y algunos de ellos Aparecerán por primera vez En Pokémon GO Aquí tendremos Estreno A mi como rival No lo se Me viene a la mente Enek Zoroak Igual me estoy equivocando Yo lo que van a estrenar No es un Pokémon Atrasado de quinta generación Sino que es de sexta No lo se No lo se Dejadme en comentarios Que pensáis Ojalá Ojalá tenga yo razón Después tendremos Desde el martes 20 Al 25 Otros 5 días Eventos de la semana De la sostenibilidad Ya sabéis que Niantic Colabora Con muchos programas Por el tema De la ecología Clima Etcétera Bueno pues Disfrutaremos de un evento Inspirado en la sostenibilidad Pokémon como Grimmer Y Trubis Entre otros Aparecerán salvajes Con más frecuencia Y depende de todos nosotros Atraparlos No dicen nada más Habrá que esperar A que nos den más detalles También de este evento Y por último Y como viene siendo habitual Este evento se repite Más o menos Con una periodicidad De un año Tenemos el día De la amistad El sábado 24 de abril Celebramos la amistad Con un nuevo evento No dicen nada más Imaginamos que podremos Hacer más intercambios Especiales O algo Lo dejan ahí Por último Dice en abril Culminará con un evento Muy animado Que continuará en mayo Así que no os perdáis detalles Al final de abril Queda un evento más Al final Animado No dicen nada más Habrá que esperar A que lo anuncien Para ver Que es lo que es Nos recuerdan un poquito También el día De la comunidad De Snibe El día 11 de abril De 11 a 5 de la tarde Hora local Tenemos a Snibe Como protagonista Ya tiene versión shiny Activada Pero también tendremos Tres horas de cebos Y las seis horas Del doble de polvo estelar Por captura Y además Serperio Ahora prenderá Planta feroz Al evolucionarlo De 11 a 7 de la tarde Es el día 11 Por último Terminan Recordándonos Y agradeciendo También de nuestra parte Que también tendremos Lotes gratuitos Semanales En abril Todos los lunes de abril Podremos encontrar en la tienda Un lote único Gratuito Que contiene Un pase de incursión remota Uno Cada semana Y otros objetos No aclaran cuáles serán Los otros objetos Pero bueno Un pase por lo menos Remoto la semana Pues oye Algo es algo Recordar que tenéis que Coger el lote De lunes a lunes Si no desaparecerá Cuando aparezca La siguiente caja Gratuita Esto es todo Lo que tenemos Por ahora En abril A mi los eventos Me gustan muchísimo Quizás sea porque Estoy en un evento Que la semana De la climatología Por el hecho de Cash for Lluvia Que no aparece por clima Y que el spawn Ya entonces No llama tanto Estoy deseando ver eventos Potentes Esa semana de los rivales El tema de los huevos De florece la primavera Estoy deseando también Que vuelva Yohari Y las horas destacadas No están nada mal Habrá que ver Esa mega sorpresa De todo el mes de abril ¿Cuál es? Y el cambio de legendarios Tampoco está mal No está mal Teniendo en cuenta Que luego volverán No sabemos cuantos días Pero el día 27 Aparte de esos extremos De las formas doten Vuelven las avatares Por si nos queda alguno Por activar Y bueno Sello semanal Freelish macho Para aquellos que no jueguen La Go Battle League Creo que tampoco está nada mal Pues esto sería Todo el mes de abril En cuanto a eventos Quedan muchos detalles Tienen que aclarar muchas cosas Y yo imagino que en abril Tendremos alguna que otra sorpresa Aparte Así que También estaremos atentos Y de momento chicos Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Paranoias Gamer Un saludo ¡Suscríbete al canal!